... Rechazo a la reforma previsional que hoy se va a tratar en el Congreso, los bancarios de todo el país paramos a partir de las 12 del mediodía. Y en Rosario específicamente vamos a movilizar con los delegados y las comisiones gremiales internas de todos los bancos por la Citi bancaria. Teniendo en cuenta el contexto en el que se viene dando esta reforma, con la polémica del debate, con los hechos sucedidos en Buenos Aires, con Gendarmería y demás, ¿avizoran que esto es un paso previo para el tratamiento de otras leyes que, por ejemplo, la reforma laboral ya encarpeta, se puede dar en el 2018? Sí, es más, nosotros como bancaria, inclusive el compañero Sergio Palazzo, planteó que esto es un paquete de reforma que atenta directamente contra los trabajadores y los jubilados. Es la reforma laboral, es la reforma previsional, es la reforma tributaria. Por lo tanto, el único camino que entendemos los trabajadores, por eso los bancarios hoy paramos, es estar en la calle activamente para que todo tenga un freno. ¿Es el principio de un plan de lucha? ¿Creen ustedes, teniendo en cuenta este contexto? Sí, yo creo que sí. Nosotros, bueno, hoy depende de cómo salga la votación, esperemos que se caiga esa votación, pero bueno, no obstante, así se apruebe, creo que el movimiento obrero organizado junto con los movimientos sociales, tiene que seguir en la lucha para dar freno a las distintas reformas que intenta el gobierno en el año 2018. Se habla no sólo del presente de los jubilados a partir de esta reforma, sino de las futuras generaciones de jubilados que, con estas nuevas fórmulas de cálculo, estarían resignando un porcentaje importante, ¿no? Tal cual, vos bien los decís, no sólo es para los jubilados actuales que es un saqueo a sus bolsillos, sino que los jubilados de ahora en más que antes se jubilaban con una tasa de sustitución que más o menos promediaba un 65% de su salario como activo, con la nueva ley va a promediar un salario del 45%, así que ya de arranque un nuevo jubilado va a tener un 20% menos de un sueldo inicial.